BTS parece estar preparándose para una ronda promocional en toda regla para su popular canción Ram BTS de su último álbum Proof. Luego de la presentación de una nueva coreografía en el concierto de Busan en octubre, y el posterior lanzamiento de un vídeo de práctica de baile que ha sido visto más de 18 millones de veces, los miembros comenzaron un desafío Ram BTS en el que los fanáticos cubren una coreografía de gancho y artistas por igual. RM. El 16 de noviembre, RM usó su Instagram para compartir una serie de historias donde agradeció las canciones de otros artistas de HYBE. Comenzando con Impuritis del SSE RA FM, mostró además su gusto por la canción viral Hype Boy de New Jeans con la que se le vio disfrutando recientemente. Luego lo siguió con 0x1 igual a L-O-V-S-O-N-G-I-N-O-U y Love You de Tomorrow X-T-O-G-T-H-E-R que coescribió. El siguiente fue Darling The Seventeen, que trajo un momento de felicidad a los fanáticos de ambos actos y finalmente el DM The Fromys barra baja 9. Terminó la lista con el propio Ram BTS de BTS, al que agregó corazones azules, rojos y morados. El 17 de noviembre, mencionó el único grupo que no había tenido antes, NHYPN, cuyo Upper Side Dream parecía ser su favorito. Los fanáticos piensan que el momento debe haber sido enorme para Hugh Young Yin de L-S-S-E-R-A-F-I-M quien supuestamente era parte de BTS Army y tenía una cuenta de fanático y Hi-I in the New Jeans que también solía ser Purple Blooded ya que a RM le gustaban sus canciones. Además, afirmaron que RM representaba a Robert Downey Jr., quien reuniría el elenco de MCU y sería omnipresente. Desafío Ram BTS Siguiendo a J.J.J., Shimin y Suga de BTS, los otros artistas de HYB también comenzaron a compartir sus propias versiones de la coreografía Ram BTS. Comenzó con S-S-E-R-A-F-I-M, luego Yeon Yun de Tomorrow X-T-O-G-E-T-H-R, Min Yi Haerin de New Jeans, Jung Won Iniki de E-N-H-Y-P-N y por último, Josie de Seventeen, quienes enviaron su apoyo para la canción. El Magnai Jung, Suga de BTS también siguió con su propia versión de la coreografía, mientras que V compartió un vídeo de él bailando.